La concejal metropolitana y dirigente de Primero Justicia, Alicia Figueroa, aseguró que los índices de violencia se han incrementado en los últimos años. Hemos visto con profunda preocupación cómo durante este último mes los índices de violencia y criminalidad han aumentado. El modus operandi de los delincuentes cada día es más cruel, hemos visto desmembramientos, hemos visto cómo los ciudadanos ahora son tiroteados en la cara, quedando casi irreconocibles, y vemos con muchísima molestia cómo el gobierno nacional no acomete acciones contundentes contra la violencia. Por eso el día de hoy nuevamente vinimos a solicitarle a la Defensora del Pueblo que inste al ciudadano ministro del Interior Justicia y Paz, General Rodríguez Torres, para que implemente la ley desarme. Alicia Figueroa manifestó que la violencia desatada en el país es producto de la despolarización.